Streaming Channel presenta Muchas personas que querían llevarlo Tras las rejas o matarlo Su hombre de confianza Más conocido fue Gustavo Gaviria El primo del que se dice Llegó a manejar más riquezas que él Sin embargo, no era el único Pues cerca suyo se encontraba Edgar Jiménez Mendoza Más conocido como el chino El fotógrafo personal Que lo siguió por mucho tiempo El chino se conoció con Pablo Escobar En 1963 Cuando cursaban bachillerato En el Liceo Antioqueño Ambos coincidieron en el salón de clases Y reveló en una reciente entrevista Que Pablo se hizo conocer Gracias al osito Su hermano Roberto Escobar Quien era ciclista Y participaba en la Vuelta a Colombia En ese entonces Roberto era el más famoso De la familia Escobar El chino fotografió durante más de 10 años A Pablo Escobar Era uno de los hombres más cercanos Al narcotraficante E incluso lo acompañó En distintas épocas de su vida Tanto como en su campaña al Senado Como en su muerte Pero más aún En su vida personal La vida de Escobar Sigue siendo tan intrigante Que aún hoy en día Series y libros Siguen saliendo a la luz Contando detalles jamás conocidos En ese sentido Jiménez habló en una reciente entrevista Sobre cómo era convivir con Escobar En la conversación Jiménez asegura que Escobar Fue un tipo sano En las relaciones que sostuvo Con su familia Amigos O trabajadores cercanos Sin embargo Resalta que su actuar Y su legado Generó mucho daño al país El chino dice que Pablo y él Perdieron contacto en el 67 Y lo retomaron cuando Escobar Ya era muy poderoso en Colombia Tras dejar la escuela A finales de los años 70 El chino Empezó a dedicarse a la fotografía En algunos eventos sociales Pero cerca de los 80 Fue cuando se reencontró Con su antiguo compañero de colegio Fue entonces cuando este Lo contrató como su fotógrafo personal Y pasó a ser el narco fotógrafo Pues así le comenzaron a decir En el entorno Fue casi que la sombra de Escobar Su lente captó muchos momentos De la vida del capo Como uno de sus cumpleaños Del que se conoce una fotografía de él Durmiendo Y a sus pies Su cuñada Ligia Urquijo de Escobar Jiménez contó que a finales De noviembre de 1980 Fue hasta la hacienda Nápoles Para tomar unas fotos El 30 de ese mes Hubo una fiesta Y estuvieron despiertos Hasta el día siguiente Pero Escobar Se fue a dormir Porque no le gustaba tomar Jamás en mi vida Lo vi alicorado Él se tomaba una cerveza Y eso era todo O algún otro trago Pero Poquitico Manifestó Pablo tuvo dos caras La buena es la que sale En mis fotos Un hijo Un esposo Y un padre amoroso La mala está bien documentada En periódicos Libros Y películas Contó en la entrevista En la madrugada Mientras el líder Del cartel de Medellín Dormía Uno de los asistentes Recordó que el narco Estaba de cumpleaños Diciembre 1 de 1980 Así que todos Subieron a cantarle En ese momento Urquijo se sentó En la cama Y el chino Aprovechó el momento Para tomar La famosa fotografía Aunque lucía Indefenso Frente al lente Del chino La realidad Era otra El denominado Patrón del mal Fue responsable De la muerte De 5500 personas Realizó 627 ataques A las principales Ciudades del país Y pese a que no hay Una cifra oficial Secuestró A 15 personas Su historia Es de sobra Conocida Millones de dólares Por todo el continente Extorsión generalizada Venganza Para los traidores Mansiones Repartidas Por el departamento De Antioquia Donde se escondía De las fuerzas De seguridad Y una ley De fácil disyuntiva Plata O plomo Por aquella época Mientras las cámaras De los medios De comunicación Mostraban el dolor De las víctimas De los hechos De violencia Ocasionados Por los carteles De la droga El chino Fotografiaba A Pablo Escobar Su familia Y los eventos A los que asistía El fotógrafo asegura Que la vida De Escobar Fue dura Y que él nunca supo Que era la tranquilidad Además Destaca una foto De la que Él asegura Que en ese momento Escobar sabía Que no tenía Muchas opciones Mi foto favorita Es una que le tomé En 1989 En una fiesta Muestra el momento Por el cual Estaba pasando Pablo tenía un licor Que echaba Como un humo Pablo estaba Pensativo Mirando hacia abajo Y así se quedó Como 15 minutos Estamos hablando De cuando llevaba 5 años En la clandestinidad Allí Él sabía Que tenía Tenía pocas opciones Tenía Todos los problemas Del mundo Reveló Jiménez La familia De Escobar No ha pedido Las imágenes Que guarda Jiménez Al parecer Ni siquiera Le han preguntado Por ellas Sin embargo El periodista Alfonso Buitriago Si tiene interés En la historia Del fotógrafo Y las imágenes Por eso Decidió Plasmar la vida Del narcofotógrafo En el libro El chino El fotolibro No solo cuenta Detalles De la vida De Pablo Escobar También De la intimidad De Jiménez Y su vida Como fotógrafo Pues no solamente Trabajó Para el capo También participó En la alianza Nacional popular Anapo El M19 Y fue pionero De la fotografía Con contenido Para adultos Si te gustó Este video No olvides Darnos un like Y de seguirnos Por todas Nuestras redes sociales Somos Streaming Channel Transmitimos emociones Transmitimos emociones Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil